Te amo por encima del amor, como el misil es más guerra que el tambor Pero los dos son el mismo trabajador con diferente labor Imagina tú y yo surcando el océano en un barco a vapor Te amo por encima del amor, como el misil es más guerra que el tambor Pero los dos son el mismo trabajador con diferente labor Imagina tú y yo surcando el océano en un barco a vapor Te vi salir de la oscuridad y eso es verdadero Eres lo que más quiero, eres mi paradero Tú eres la poesía, yo soy el cuaderno Tú eres la cura, yo soy el veneno No cambié ni tocando fondo entre mis lemas No hay guerra que no me imaginé, yo allí siento estratega Serían del que fracasa porque tiene huevos a decirlo Vosotros muy exitosos pero curiosos siempre en el mismo sitio Te amo por encima del amor, como el misil es más guerra que el tambor Pero los dos son el mismo trabajador con diferente labor Imagina tú y yo surcando el océano en un barco a vapor Que es la deriva si tú estás en mi barco Que es este océano si tú me estás escuchando Que es este inmenso universo si tú estás a mi lado Que es una herida si aprendimos a amarnos El orden es otro estado legítimo en el caos La luz es un milagro de la oscuridad a la que todos vamos Crecimos en la ciudad pero nuestros ancestros en el bosque Ellos crecieron en mansión y nosotros en el bloque El orden es un milagro de la oscuridad a la que todos vamos El orden es un milagro de la oscuridad a la que todos vamos Que es el orden es un milagro de la oscuridad a la que todos vamos